También tenemos información de última hora, si usted ya estaba despierto a las 5.32 de la mañana, seguramente usted sintió el sismo de gran magnitud. Hablamos específicamente de las costas del área del Pacífico, específicamente por el puerto de Iztapa, es la información ya oficial, 4.1 es la magnitud a 15 kilómetros prácticamente, ubicación 66 kilómetros de Iztapa, Guatemala, sensible en Santa Ana, El Salvador, muy fuerte también lo sintieron, en Zacapa, el oriente del país, Jalapa y todos los sectores. La antigua Guatemala también registró sensible este movimiento telúrico, al igual que la ciudad capital y parte del suroccidente del país. Y acá está el epicentro, localizado a 66 kilómetros de las costas de Iztapa, Guatemala, del puerto de Iztapa. Esto fue a eso de las 5.32 minutos, muy fuerte. Ahora se está monitoreando pues alguna situación de emergencias que se esté generando. Recuerde que siempre que existe un sismo en las aguas del Pacífico o Atlántico, también se monitorea las réplicas y obviamente se le da la alerta a las personas que se dedican a la pesca en esta área para evitar definitivamente ingresar a mar abierto para de esta manera poner en peligro su vida. Luego ya de las alertas, pues ya las conredes y también el insumo estarán dando a conocer detalles en relación ya a la seguridad que pueda existir para poder definitivamente ya hacer de nuevo la actividad pesquera. Pero por el momento hay que esperar que dicen las autoridades, ya que las réplicas, recuerde usted, pueden ser de menor magnitud o de mayor magnitud durante los próximos minutos. En consecuencia de esto y esto también puede generar de alguna manera otro sismo similar de 4 o de 3, pero si este fue sensible de profundidad, 15 kilómetros, imagínese usted, por eso fue tan fuerte, pero la magnitud fue de 4.1 ya oficial. Así se ha dado a conocer. Aparte de ello, también fue sensible en áreas de Chiapas, México, específicamente en Tabasco, parte del área que pega al suroccidente del país, pero la mayor sensibilidad fue específicamente entre la costa sur y parte de la ciudad. Para que usted lo tome en cuenta, Salvador también emitió la alerta de este mismo sismo que fue sensible en su territorio, pero a consecuencia de esta magnitud. Recuerde, los sismos se mantendrán, es este gran desplazamiento de placas, definitivamente que se viene generando acomodamiento de placas después de una temporada de invierno, se viene el verano y esto hace, según los expertos, que también los movimientos terrestres sean más constantes. Aparte de que Guatemala es un país altamente sísmico, todos los días tiembla de menor magnitud, pero cuando sucede uno de esta magnitud, definitivamente pone las alertas y preocupa a la población. Pero usted manténgase tranquilo, que ya las autoridades oficiales, como Nisibume y la Conred, nos estarán dando a conocer algunos detalles y recomendaciones que usted debe seguir. Por el momento, esta es la información oficial, 4.1, la magnitud a 15 kilómetros de profundidad, 66 kilómetros de las costas del puerto de Iztapa, Guatemala, en el agua del Pacífico. Así es la información de este movimiento, usted tranquilo, la vamos a estar dando a conocer más adelante, algunas recomendaciones y si existió daños o no en esta sala. Gracias.